16. Tenemos información local a esta hora de la tarde, Pamela Díaz, tu voz en la radio. Gracias, buenas tardes Raúl, comentarles que nos encontramos con la directora del Hospital de Solidaridad de Caminaná, la doctora Sheila González, para que nos cuente el día de mañana y además Raúl, las especialidades importantes que tiene el Hospital de Solidaridad del Cercado de Lima para brindarnos. Muy buenas tardes, cuéntenos el día de la atención del día de hoy, el día de mañana, a pesar de ser feriado. Buenas tardes, bueno, en el Hospital de la Soledad de Caminaná, así como en todos los hospitales de la solidaridad, estamos atendiendo normalmente hoy día y mañana en los horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, en todas las especialidades. ¿Qué especialidades diferencian a otros hospitales de la PP de Solidaridad? Bueno, acá contamos con especialidades de medicina, cirugía, cirugía cardiovascular, en el Hospital de Solidaridad de Caminaná específicamente tenemos la certerapia, que es para aquellos que sufren de adicciones, y también la unidad de dolor, donde también tenemos quiroprácticos. Asimismo, tenemos mastología, cardiología, ginecología, densitometría ósea y otras especialidades. También nos comentabas que dentro de algunos días tendrá alguna campaña importante para aquellas personas que sufren del corazón. Cuéntenos un poco. Sí, el día jueves 14 de febrero tenemos campaña de cardiología, que se va a dar de 8 de la mañana a 1 de la tarde, donde tenemos dos paquetes. Un paquete que incluye la consulta de cardiología, el electrocardiograma completo, el dosaje de colesterol triglicérido y glucosa a 30 soles, y el segundo paquete que incluye la consulta cardiológica, la ecografía doppler color, colesterol triglicérido y glucosa a 80 soles. Y se le recomienda a todos nuestros pacientes venir en ayunas. Estas son las recomendaciones, Raúl, y qué importante que nuestros clientes también aprovechen en venir el día de hoy, el día de mañana, ya que hay feriado. Vamos a regresar con más información desde el Centro de Lima, Pamela Díaz Nacional, tu voz en la radio.